hola qué tal queridos amigos bienvenidos a un nuevo episodio de vladimir y punto nuestro invitado de hoy néstor francia político escritor periodista humorista la lista político como está nuestro como te va yo estoy bien para empezar de todo a pesar de empezar estoy bien lo que está de que acabamos de 74 años fácil muy bien vamos a decir a tu orden un poquito de política vale que es tu especialidad y la mía también a veces hablamos del domingo 21 de noviembre y todo este ver en general que tenemos en frente con el plazo harina yo creo que el caso harina en el caso más importante en las elecciones sobre todo porque yo creo que el pueblo de harina recibe una bendición mal que es que de agencia de superlado sobre el gobernador de harina porque todos personajes o sea el colegio de superlado a gen y chávez oye y que ha tenido la bendición de dios y el tsj porque yo no veo que todos ya tengan mérito el único mérito de gen y chávez para ser gobernador de algo es que el hermano de udo chávez no ha hecho más nada de su vida y superlado su único mérito es haber tenido una aventura orgullosa en colombia entonces de alguna manera vaina se libró de los dos ahora viene otra elección puede venir uno hasta peor pero tiene otra ganancia de mi que que marina hay una ha habido una dinastía de los chávez que tiene ya más de 20 años la dinastía y entiéndeme tú explícame tú como un partido que se dice bolivariano como el psuv que enfrentó la monarquía española que es un régimen dinástico estableció una dinastía de los chávez solamente del 99 solamente ha gobernado la familia más cerrada de chávez el papá el hermano mayor que harán y el hermano no sé si el menor pero otro su hermano quedar que ni chávez entonces ya basta no hay uno más yo conozco una familia ruidí en de gente muy inteligente de mi retirado leonardo retirado porque no lo hacemos para que no sea un chávez por fin pero habrá un chávez dispuesto a asumir la candidatura o será otro nombre tú crees que será otro chávez no debería ser porque yo creo que también el hecho de que haya perdido un poco de cansancio también de esas cosas de una sola familia por tanto tiempo en la gobernación pero esas son cosas en cuanto a las elecciones yo pienso que en todo antes vamos a seguir con marina un poquito y con el tema chávez porque esto se parece mucho a la monarquía y esas cosas pero en todo caso habría que volver a sobre las responsabilidades el presidente chávez fue quien puso a sus familiares allí pero sí ciertamente uno de sus errores porque yo yo creo que como normal sucede normalmente se entienda a santificar los líderes pero ya va a ser toda una cosa y error en otras verdad bueno esto fue un error de él esa cosa familiar un poco de nepotismo no el primero que eso pasa entre propiedades en nicaragua la vicepresidenta es la esposa de ganar ortega yo eso creo que es un poco inconveniente verdad que tu esposa sea la vicepresidenta porque porque todo cae familia no porque hay una cosa más que una familia pero bueno cuando las esposas son las que mandan imagínate tú debería ser que lo que se le sucede tú lo sabes tú lo sabes que la negra es la que manda me interesa este punto si marina es la cuna de la revolución bolivariana porque nació chávez bueno en fin es un estado emblemático para para el chavismo ahora ahí está la familia de chávez ahí creció el comandante por eso te escribo esta carta por eso pasó lo que pasó porque es un poco insólito que una persona que no fue vetado como candidato gana y entonces por una decisión judicial lo eliminan ahora vende que el tcj libró a varina de los dos tanto de seguido los dos porque el propio tcj dice que ganó superlano y entonces cómo es que está inhabilitado y le permitieron inscribirse y como eso es lo que yo digo eso lo que yo digo yo no entiendo como una persona que está superior inhabilitada puede ser candidato no hay problema y cuando ganan los sacos en el tiento es una cosa que no se entiendo así es digamos así suele suceder en la política donde los intereses particulares de un partido una agrupación política se sobreponen a todo y entonces utiliza sus distintos cuadros que tengo ubicados verdad para tomar decisiones que a mí me parece una decisión incorrecta yo creo que superlano no merece ser gobernado de ninguna parte porque ganó la elección ya está pues y fue el candidato y ganó constitucionalmente legalmente este yo nunca hubiera votado para él como superlano pero él ganó y así son así son las reglas no tampoco tampoco lo voy a votar para iniciar porque no veo que tenga mérito más que la deco rosalés peña es que yo no vio en marina yo no sé yo me cuesta mucho pero sé que me hagan y chay ni superlano adoptado porque porque no veo que tengan mérito para ser gobernador de marina no me equivoco al amor son dos lumbreras y el caso soy yo eso puede ser pero yo no era votado pero ninguno de ellos sinceramente esto fíjate las implicaciones que lo que lo ha ocurrido en marina pueden traer para el chavismo como fuerza política como impacta lo que está ocurriendo marina no solamente la derrota de chávez sino todo este episodio como impacta en el chavismo porque realmente todo el mundo habla de marina y la gente se olvida de lo bueno que pudo haber tenido el proceso electoral el chavismo hay mucho chavismo pero el chavismo que apoya a nicolás maduro es muy disciplinado yo creo que a veces terriblemente disciplinado en el sentido de que en un partido de un artículo reciente que necesitaría una actitud más crítica de su militancia verdad no se puede ser tan obsecuente en ningún sentido de la vida la consecuencia no es buena porque la consecuencia impide que se se produzca un proceso de reflexión en este momento de lo que meten a la elección al resultado todas las fuerzas políticas necesitan una reflexión profunda tanto el que sube como la fuerza de oposición tiene que reflexionar sobre lo que están haciendo porque la gente no los quiere a ninguno se demostró en las elecciones pueden votar su militancia la gente que los movilizan pero no son no tienen el favor popular de con esta inteligencia tiene que ver por qué pues yo digo deberían tener una reflexión y ser nuestra propia militancia en prefiante que en la oposición hay como más más inclinación los opinadores de la oposición los analistas de opositores de exigir una reflexión en la fila de la oposición más que en el chavismo este hay más yo he visto mucha gente ha entrevistado por ejemplo que están pidiendo reflexión a la oposición están pidiendo que que hagan cambios profundos en su ejecutoria política pero yo no veo que el salimos de pasando eso el salimos una fiesta una fiesta pero que ganamos ganamos en estas elecciones si ganaron todo algo pero también perdieron algo todos el gobierno ganó fuerza institucional o reafirmó su fuerte y además ganó porque ahora la oposición tiene una gobernación menos claro que existen un poco alcaldía que no tenía también pero el granismo además logró mantener una fuerza institucional y la oposición el suelo de hecho de haber participado un gran logro porque porque pudo asilar a estos sectores extremistas de la de la posición que no a pie con bola que tienen 20 años embarcando a los a la base social opositora con una locura y una aventura que ninguna resulta y le hacen lo que pasó en marina entonces eso le da carne le da músculo nuevamente el discurso anti electoral no pero hoy ha sido una cosa en tu programa vivicente luego muy interesante porque yo creo que lo peor que le puede pasar al salimos en marina es que le vuelvan a ganar lo cual es muy probable que el 9 de enero pierda otra vez el peso eso sería lo llegaría a esta situación en este momento en el sentido que hicieron una cosa un poco indecente en mi opinión esta cosa quitarle un hombre que ganó las elecciones a mí repito a mí no me gusta ese señor para nada pero él ganó las elecciones han ido reconociendo su triunfo en estos días tenemos que aprender a lo que ocurre con la convocatoria de las nuevas elecciones se le plantea ese problema el chavismo era una persona distinta a la familia chávez alguien ajena la familia chávez a ser candidato bueno eso 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 tenía que responderlo yo no sé yo creo que no debería hacerlo pero bueno hacer una de las hijas de chávez por ejemplo no es sigue siendo noche sigue siendo el apellido chávez que hay que combate los fuerzas políticas necesitan cambio amor para su cambio supervisar pero no es existan cambios pero desaparezca cualquier vestido de chávez incluso marina a no sé yo creo que yo creo que yo creo que maduro es una persona que me reflexiona en el PSUV porque fíjate que esto es una manera de cambio que está haciendo el sentido de la relación con la empresa privada a mí me parece muy interesante verdad lo que pasa es que no termina de dar la estocada de dar la estocada en el sentido de reconocer la realidad que venezuela un país capitalista fíjate que chávez pasó 20 años peleando con lorenzo de mendoza lorenzo de mendoza siendo real no le pagaba mucho cada vez más dinero de eso de mendoza yo siempre decía bueno profesor tú tienes dos cosas que hacer entonces chávez o te reúne con con lorenzo de mendoza y lo invita a trabajar contigo trabajan juntos o lo propias no se lo manda o sea lo que sea pero esas cosas que tú vives diciéndolo va que estaba me pones lo voy y no pasa nada ahora yo creo que maduro está como con la empresa privada creo que está aceptando más la realidad de que venezuela van a necesitar la empresa privada si quiere tomar un camino económico de recuperación esto claro tiene el problema de los cabezas calientes del chavismo que entonces bueno que el reformismo y está traccionando el legado de chávez pero acuérdate que en china cuando ten xiaopin decidió hacer reformas profundas y vinieron los un trickeartista y los cabezas calientes a decirle que eso no era socialismo él le dijo no importa si un gato es blanco o es negro lo que importa es que hace ratones yo no sé si eso fue bueno que le hiciera eso porque son buenos resultados pero no sé si usamos resultados para los chinos hay que me dicen que la brecha las diferencias en china se han profundizado ahora yo no sé yo no vivo en china yo no voy a opinar sobre china en ese sentido pero a él le funcionó lo que él quería porque él lo hizo bueno no se paró en nada y transforma a china en un país que es lo que hoy mira que piensa el truco de Manuel Rosales en el estado de Zulia porque pierde un mal proyecto pero primero debe haber sido un muy mal gobernador yo no sé porque yo no vivo en Zulia pero supongo que fue un mal gobernador entiende y entonces la gente votó por el candidato a posición que tenía más chance pues yo no creo que Rosales ay que bello Rosales amamos a Rosales no pero votarlo por Rosales porque era el candidato que podía derrotar a Manuel Prieto entonces un mal prieto es muy popular evidentemente yo creo que la causa principal del triunfo de Rosales se llama un mal prieto es decir porque un mal prieto además el Zulia está con un estado que tiene muchos problemas peores que lo que tenemos en Caracas el tema de la electricidad en Zulia es terrible además que es un estado que necesita la electricidad comenzando por el aire acondicionado porque Zulia si no después es un infierno entonces es un estado con muchos problemas y en general en la provincia venezolana hay muchos más problemas que en Caracas eso lo sabe todo el mundo entonces yo creo que yo vivo en Caracas y en Caracas sé bueno yo en Caracas me pasaba más o menos lo mismo ¿por qué voto yo en Caracas? porque mira el voto secreto pero no no, no, no lo que pasa es que mira yo soy una persona que mi voto es consciente yo no tengo que pensar por qué voy a votar por alguien ella hizo yo no tengo nada contra ella ni sé si fue una gobernadora en Lara no vive allá pero ella hizo una cosa que a mí no me gustó que es que ella fue electa gobernadora en Lara por el pueblo de Lara y la llamó Maduro para ser ministro y ella renunció a la gobernación yo creo que eso ya está mal pero bueno ella era militante de un partido una disciplina el presidente pidió que fue ser ministro y ella entendió que había sido hasta ahí es aceptable pero como si todavía no ha terminado el periodo al que tú renunciaste te lanzas para ponerte al mando en otro lugar tú no puedes hacer eso eso para mí me crea una dificultad ética o sea tú renunciaste al cargo a la que fuiste electa y no ha terminado el periodo al cual renunciaste y te lanzas a otro cargo electa de elección popular me pareció un poco ¿no te extraña que la lancé en Marina? ¿oíste? ¿ah? no te extraña que la lancé en Marina porque tampoco es fácil conseguir un líder del chavismo en Marina que renunciaría el carácter que se llama Marina puede ser que haga lo mismo que renuncie el carácter y el lancé en Marina ahora me hizo una versión rara y bueno la camarada de Casalía que era tan impopular que hasta el PSU lo tocó contra ella en la primaria este bueno también renuncia ¿por qué tú vas a renunciar? porque eres impopular si un gobernante tuviese que renunciar obligatoriamente por ser impopular hubiera mil pocos gobernantes en el mundo en este momento porque un altísimo porcentaje de gobernantes son impopulares es una razón para tú renunciar es una razón para que tú reflexiones sobre lo que estás haciendo y para que mejores tu gestión pero no para renunciar porque es una responsabilidad que te dieron o sea yo no entendí muy bien además que el tema es que ni explican ¿tú escuchaste alguna explicación de la casalía porque renunciaba a la alcaldía de Libertadores? ¿Nada? Creo que no lo necesitaba ¿Ah? No necesitaba explicar mucho Bueno tal vez pero tenía el deber como de explicar a sus electores ¿Entiendes? Pero fíjate por ejemplo ¿qué ha pasado? Fíjate el PSU Néstor en el proceso interno eligió un conjunto de candidatos y algunos y muchos gobernadores y alcaldes fueron derrotados y los obligaron a renunciar a algunos de ellos tuvieron que salir del cargo el de Aragua entre otros por ejemplo la de Caracas etcétera ¿no? Renunciaron a los cargos el de Sucre en fin porque les habría hecho daño en la campaña Bueno yo pienso que yo pienso que venía en una campaña bastante difícil y dura a pesar de que sabían que tenían controlado en aparatos que tienen políticos que por supuesto ellos son muy hábiles tienen un aparato político muy bien organizado muy fuerte y además la oposición que es el sector más chavista acá de Venezuela en el sentido que la oposición es el principal soporte del gobierno de Chávez no por lo que dicen los extremistas que son están vendidos no sino porque son tan ineptos han demostrado tal ineptitud política que permanentemente favorecen al alzabismo y al PSUBE son son un factor de ayuda al PSUBE entonces creo que que de todas formas no la tenía fácil el PSUBE yo entiendo que ese movimiento lo hacen los políticos yo lo veo al PSUBE el problema es que si tú vas a ver el PSUBE como los salvadores y los reúneos el PSUBE es un partido político como cualquier otro ¿verdad? como los ADECO como los copellanos que todos buscan la manera de sacar ventajas como puedan para mantenerse en el poder y para ganar elecciones para mí el PSUBE no es nada diferente para mí el PSUBE no es la salvación de la patria y nada de eso es un partido político y actúa como tal como actúan los partidos políticos son dirigentes políticos yo creo que yo pienso que los políticos y esto es histórico en toda la historia de la humanidad los políticos han creado distintas utopías incluso el político que fue Cristo creó la utopía cristiana después vino la utopía burguesa igualdad libertad, igualdad y fraternidad después vino la utopía bolivariana la América el crisol de una nueva civilización y después vino la utopía marxista y todas todas han partido de sueños todas se han convertido en pesadillas todas todas porque Bolívar de Bendisó lo que vino después fue inmediatamente casi al día siguiente hubo otra guerra puede venir otra utopía tú creerías en otra utopía o tú no crees en utopía ya no, no creo en utopía yo creo que realmente o sea yo pienso que una vez le preguntan por ejemplo es una utopía pensar en una candidatura distinta a la de Maduro en el 2024 no, 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 no eso se conviene si el chavismo o el PSUV yo prefiero hablar del PSUV que el chavismo porque el chavismo no sé muy bien qué es hay tanto que dicen que son chavistas pero el PSUV ¿verdad? puede hacer cualquier cosa lo que le convenga van a hacer lo que le convenga como partido o sea ellos van a tomar un candidato que piensa que puede ser Maduro puede ser otro no sé otra pero yo quería terminar el reflexión te voy diciéndote que los políticos vienen ofreciendo solución a los problemas cuando yo creo que suelen ser parte del problema que tenemos los seres humanos por cierto Ernesto hablando de eso ¿qué te parece lo que dijo el alcalde José Vicente Rangel ahí en en el Instituto Municipal de la Mujer que le iba a conseguir un macho a cada mujer allá en el municipio en el marco del yo estaba a la orden yo estaba a la orden pero que no me den que no me den el bagazo por favor o sea usted no me den el bagazo no esas son cosas esas son metillas de pata porque él es machista pues yo soy machista también culturalmente yo creo que intelectualmente no pero yo tengo una formación machista yo no sé yo nunca me había fregué un plato ¿entiendes? yo nunca había nunca me había planteado una camisa entonces mi formación es machista yo conscientemente entonces a uno se le salen esas cosas se le salió eso pues ¿no? pero yo tampoco creo que sea una cosa tan grave pues o sea ¿tú no estás con ese discurso de género y esas cosas del ¿no estás de acuerdo con el tema? no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo o sea no estoy de acuerdo con el radicalismo en ese sentido creo que es una cosa que se puede pensar reflexionar pero este yo pienso que el lenguaje no lo definen ni los políticos ni los académicos lenguaje es una cosa que es en la calle vivo ¿entiendes? entonces ahora dicen privado de libertad la gente dice preso eso se llama preso lo que la gente usa es preso privado que tiene sentido preso que está en prisión preso que fue fue apresado está preso entonces ahora inventaron privado de libertad primero que para un preso de conciencia es una ofensa decirle privado de libertad porque un hombre consciente fue un político como Mandela nunca tuvo preso fue un hombre libre en su pensamiento entonces va afrodescendiente la gente le dice negro ¿entiendes? tú eres un negro o tú eres afrodescendiente soy afrodescendiente porque se me cayó el afro porque me desentro hay un cuento de uno de estos tipos con este cuento del afrodescendiente que fue para Tanzania que le iba a los 20 años fue para Tanzania pero vivía en Caracas cuando volvió se encontró un amigo me gusta tú bueno bien vale estuve en la tierra de mi acertura ah fuiste para Caucagua así tiene mi acertura no sus acerturas son de Caucagua cuando ven la de los 20 años él no va a aplicar él tiene sus raíces en África como como tipo pero pero los los negros estadounidenses son de aquí son venezolanos eso es una afrodescendiente yo no sé qué es por qué lo inventaron pero estas son cosas de sociólogos los sociólogos inventan todo eso pero el lenguaje que está en la calle el lenguaje que habla la gente no lo no es el lenguaje de la academia ni el de los políticos aunque hay términos que los políticos imponen por ejemplo Chay puso el vocablo escuálido eso sí fue un vocablo que se impuso porque todo el mundo comenzó a decir el escuálido a los opositores o al menos los mismos escuálidos los mismos escuálidos tenían una bandera que decían soy escuálido no orgullosamente de serlo entonces ok pero es un caso y Caprile acuñó el término enchufado enchufado que ya existía pero él lo popularizó enchufado existía ya con ese significado en español enchufado es alguien que está en el gobierno porque tiene una influencia o porque es un cambur un cambur pero Caprile lo popularizó y ahí se quedó ahora todo el mundo y se ha enchufado entonces ¿qué es lo más dramático ya cerrando? porque esta entrevista se ha corromado ¿qué es lo más dramático y lo más y lo más cómico de este tiempo que nos ha tocado vivir? Rafael Lacaba ¿qué es lo más dramático? o lo más cómico no, lo más cómico no, no Rafael Lacaba Lacaba es un tipo corriente pero esa cosa del vampiro el dráculo es que mira la política venezolana yo sigo sinceramente esto es un sainete yo creo que lo más dramático lo más terrible oye en toda esta situación que me he vivido ha habido muerte chicos ha habido muerto ahorita hubo un caso y además esto hubo un caso terrible en Ansuati que creo que se murió un niño de un año la mamá estaba recogiendo cosas en un basurero que empezó a llorar y mandó a los niños solos porque estaba era un palo de agua y ella tenía que terminar de recoger porque uno comía se quedó con el hijo mayor de 13 años y mandó a los hijos a los otros hijos uno de los cuales era un niño de 10 años y el niño de un año murió por inanición desnutrición y a los otros encontraron un mal estado pero ya están estables eso es sumamente dramático eso es sumamente dramático pues eso refleja una situación que tenemos que ver como la situación yo estoy hablando ni de gobierno ni de oposición todos tenemos que ver cómo evitamos que eso ocurra que esa cosa ocurra en Venezuela que una madre esté en un basurero recogiendo cosas para poder comer y que tenga que mande yo no sé a la gente que la critique yo no sé que lo había hecho antes manda a cuatro niños pequeños solos ellos se pierden y un bebé de un año muere eso es dramático es el drama el drama del dolor pues el hambre la muerte de manifestaciones hay gente presa a unos con razón otros sin razón y eso no es en Venezuela nada más es un el mundo está en una situación dramática caótica de muerte tú ves esas cosas que pasan en Palestina tú ves lo que pasa en Afganistán y tú dices bueno ¿qué pasa? este mundo es una presentación mundial yo estoy hablando de Venezuela nada más en la situación mundial el caos mundial es un gran drama y yo pienso que las ideologías no están contribuyendo a resolverlo la ideología está contribuyendo que se divida más la cosa no estamos ofreciendo soluciones realistas a nada ni la derecha ni la izquierda eso es lo que yo veo y entonces viven los pueblos como un pedro un día vota por la derecha y un día vota por la izquierda y yo resumo esto creo que debemos terminar por el tiempo una cosa que yo digo toda esa cantidad de gente en la calle en todas partes y además frente a todos los sistemas en Cuba en China en Estados Unidos aquí hay gente en toda parte protestando pero me parece que es evidente que la gente no quiere lo que tiene ¿verdad? no tiene lo que quiere pero peor aún no sabe lo que quiere o sea los humanos no sabemos muy bien para dónde vamos porque ante el fracaso del capitalismo y el fracaso del socialismo porque me diga a mí el capitalismo por supuesto va a fracasar el socialismo también el socialismo fracasó en el siglo XX te pueden inventar lo que quieran pero el socialismo fracasó en el siglo XX entonces son dos sistemas fracasados la ideología la utopía ha fracasado todas todas entonces estamos ahora frente a un panorama además con un problema agudo creo que nuevo de esta época que es el problema de la destrucción de hábitos humanos y la conversión de la humanidad a una especie en peligro de extinción es un problema más importante que todos los demás porque lo peor de todo Néstor y ya esta entrevista no es que esté en peligro de extinción es que tiene que extinguirse porque ya no pasamos el tiempo bueno vale al fin y al cabo somos dinosaurios al fin y al cabo yo soy un dinosaurio pero hay que extinguirme un placer vale la vida quiero mucho amigo querido hasta luego vale igual